apuntes al pasito sobre la mesa para que nadie venga con una pero el piso alto 370 listo en espera del piso con cinco casos de carga segura comando desde que termine deja la pistola ahí mismo ¿está listo? dale cargue comando ¿está listo? listo vámonos ¡Gracias! 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 nada terrible que yo digo que solamente gana uno y por eso son muchísimas gracias